vamos a escuchar un poquito traten de prestar atención a la naturalidad del sonido estamos con un Philips con componentes de Germania, no todos con un Super Audio CD Marans tope de línea y solamente con un Bafle KLH Madinusa tope de línea este Bafle tuvo una embajada de Estados Unidos hay dos juegos en el país los dos los tuve yo, uno se los dio a un arquitecto bueno el crossover está guardiado, lleva crossover externo un adelanto tecnológico para su momento la calidad de los componentes es suprema acá tenemos, para que vean el imán del KLH tienen un poder el secreto es el poder que tienen algo parecido a lo que pasaba con Acoustic Reserve, se les cuento un poco de la historia el secreto estaba en el poder de los imanes que eran los de mejor calidad pero en KLH aún se superó más a Henry Kloss vamos a pasar a escuchar a Brian Ferry escuchen la naturalidad un beso de la historia un beso de la historia y un beso de la historia And when two lovers go They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love sun Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his man That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by It's still the same old story Bueno, acá tienen una muestra Acá tienen una muestra Para un poquito el CD Acá tienen una muestra Como tienen que reproducirse la música real en vivo Acá hay naturalidad Esto no es ni Wilson Ni las marcas esas Es que se promocionan Monitor audio B.I.W.B. Y toda esa mierda Que realmente suena para el culo Porque es malísimo Porque es malísimo como suena el sonido Es todo irreal Así hacían las cosas antes ¿No? Un crossover muy elaborado Muy estudiado Esto está hecho por el ingeniero Henry Closs Un genio de la electrónica Un genio De la palantería De los imanes Estudiaban todo Que en Argentina Tuvimos dos personas Que también lo han hecho Tuve la oportunidad De conocer al ingeniero Suso Que me enseñaba Cómo era Él pesaba el imán Había Todo el flujo magnético Se estudiaba El secreto del sonido ¿No? De cómo tenía que salir De cómo escupía El cono El cono De celulosa De distintos tipos Hay muchos secretos Con el tema de los parlantes Hoy te venden cualquier cosa Que te dicen Que es lo mejor del mundo China No sé De Tailandia De boludece Que inventa Bueno Y la gente se cree Que compra eso Y tiene lo mejor del mundo Y los americanos En la década de 60 Estaban ahí arriba Los ingleses también No se puede negar Los La gente de Philips Ya lo dije Me cansé de decirlo Que son inventores de todo También Sobre todo En la parte de amplificación Y de reproducción ¿No? En CD Y todo Son insuperables Con sus DAC Bueno Esto es Industria americana La época de oro Piensen que esto Se escuchaba con valvular Estamos escuchando Con un simple amplificador Con componentes de germanio En algunos casos Bueno Le quería explicar Así se debe escuchar ¿No? Esto es natural Esto es un sonido natural Esto es real Esto no tiene ¿Cómo se le puede decir? Un filtrado En el sonido No tiene un engaño En el crossover No tiene Cosas que hacen Que el sonido No sea natural Y estamos escuchando música Digitalizada ¿No? Una grabación Encima de un CD Es un CD Y no es un crossover El CD La máquina La máquina La máquina Es muy buena Muy buena Es más Ha superado A una De las modernas Que tuve Superó ampliamente A una Q-Face Que tuve Hay que saber Matcharla Con equipos vintage Lógico La verdad Que es impresionante Es lo que anda Esto Realmente Como les mostré Tiene un nuclear De capacitores Siemens alemanes Todo paper oil Tiene Algunas cosas Que son americanas Como este Por ejemplo Que es Western Chicago Es una marca Muy conocida Tiene algunos mundos Para la parte De bajos En este caso Con el aceite Y acá Un par de normales Porque ellos De bypass No influyen tanto Entonces Bueno Les quería contar Que Realmente Ir a las fuentes Como digo yo La vieja escuela Y darnos cuenta Lo que es el sonido real ¿No? Porque yo pongo Este parlante Y tengo un Yamaha Totalmente Eucradiado Una maravilla Y la vieja escuela Cuanto más antigua es Mejor anda Como pasa Con los parlantes ingleses Con los Kev Con los Tanoi Que son para su estilo de música Esto suena más afuera Los americanos Hacían un sonido más en vivo Más real Para un sonido más real Que es a mi Lo que más me gusta Y bueno Es realmente Una obra de arte Capaz que se lo lleve A un amigo mío ahora Vamos a ver que hago La verdad que Me pone medio indeciso Porque es un parlante Que es súper lativo Es de lo mejor Que escuché en mi vida He escuchado de todo He tenido de todo Altec y JBL Pero no está en la altura De AR Y de En calidad El audiófilo tiene que escuchar AR y KLH O sea Son dos marcas Que son insuperables No, no, no Me pongo a escuchar Pruebo, pruebo, pruebo Cada vez que aprendo Un parlante KLH Que hace poco Francisco del Pozo Hice una reedición De una prueba Del nuevo Que salió Que bueno No tiene nada que ver A lo que eran los antiguos Lógico Pero Se salió en la revisión Del Model 5 Que es Este va Este es el tope de línea El 5 Era este parlante En gabinete más chico Este parlante Tiene más aire Con mucho más aire Trabaja más Con más apertura Bueno Les quería contar un poco La historia del KLH De Henry Kloth Un genio de la electrónica Americano Sinceramente El tipo laburó Les cuento este poquito De historia Laburó para Para Custy Research Fabricó Con Con el otro ingeniero El Bafle AR3 Con Edgar Vilchur Y bueno Y tomó la decisión De irse A los dos años Porque él decía Que la empresa Se había dormido A los laureles Con la fabricación Del Del Bafle De la AR3 Y se fue Porque el cerebro El verdadero cerebro Era él Y después Fabricó El KLH1 Que es un parlante Que se paga Mucha plata En Estados Unidos Que él Está hecho por él Con componentes Western Electric Es una historia Muy larga Que tiene Henry Kloth En la historia De los Yo Para mí Él James Bond Shorno Gente que Muy rebelde Yo tengo esa mentalidad Y Y mentores Sobre todo Como por ejemplo Raymond Cook Ingeniero La BBC De Londres El ingeniero Y creador Inventor De Kev Y bueno Gente que yo Admiro mucho Me gusta mucho El talento De las personas El talento Por sobre lo demás El talento De la persona Puesto al servicio De la humanidad Del audiófilo En el caso De Tesla Que en su vida Murió solo Y lo único Que le interesaba Era el progreso De la humanidad Y le robaron Y le robaron todo Ya lo conté En otros videos Y la gente Que lo sigue A Tesla Lo sabe Y bueno Genios de la humanidad Genios Genios De la electrónica Admiro mucho La gente Que pone el cerebro Que piensa Que razona No al pelotudo Que hace plata Haciéndose el vivo Puerto Madero Boludo Boludo Cabeza de termo argentino Que se creen Que se llaman El mundo por delante No, no Acá Hay que admirar El talento De la gente El talento Y la capacidad Que tiene Para inventar Para desarrollar algo El prestigio Yo valoro eso Soy el tipo Muy mental Les mando un abrazo Grande Ya me conocen Soy loco Digo las cosas De frente Me gusta hablar De frente Y me gusta decir Siempre la verdad Hoy estuve subiendo Unos videos Que muchos Me llamaron Me consultaron De Stefano Un italiano Que interpreta Apiazola Toca el bandoneón De los nueve años Voy a seguir contando Más la historia De él Un chico Que era muy humilde Y esas historias Me pegan en el arma Porque amo la música Y ver la pasión De una persona Puesta en un instrumento Para mí Es arte puro Es lo máximo Para mí Es lo máximo Que hay Como Oscar Alemán Que salió Del barro Que hizo una guitarra Con dos ramas En la vida Yo valoro La gente Que tiene capacidad Y sale adelante Por sus propios medios Con inteligencia Con talento Con temperamento No al mediocre Odio al mediocre Como decía Perón Nunca discutas Con un mediocre Les mando un abrazo Gigante a todos Y sigamos aprendiendo Todos No nos olvidemos Ni del arte Ni de la cultura Ni de la pasión Ni del estudio Un abrazo a todos Ni de la Güney No nos hope Buenas Ni de la 및